Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte Mi amor no se finge fácilmente, no quiero de mi mente separarte Te amaré día mía llenamente, seré un esclavo para adorarte Y en vez de maldecirte solamente, te adoro y te idolandro ciegamente Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra eternamente Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte